Por supuesto, un tema para nuestro especialista en temas parlamentarios, Fernando Fraquelic. Buen día, muy bien, muy bien, Pedro. Bueno, todo listo y se fueron confirmando nomás algunos de los nombres que fuiste adelantando. Sí, porque más que algunos nombres que se van dando en torno a quienes van a ser los cargos que se van a ocupar en el Senado Nacional, como también en la Cámara de Diputados, está la renovación del Congreso, un tercio, bien lo decía el informe, un tercio del Senado Nacional. La próxima semana será la renovación o la jura de la mitad de la Cámara de Diputados, del 50% de los legisladores del Congreso Nacional. Es decir, que se va preparando todo para la ceremonia principal que va a ser el próximo 10 de diciembre en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de las 11 de la mañana, la jura de los 24 senadores más 3 senadores, porque hay que sumarle a aquellos senadores que van a reemplazar a quienes presentaron por estas horas la renuncia al cargo de senador. Hablamos de la senadora Corpachi, la senadora por la provincia de Catamarca, quien va a asumir el 10 de diciembre el cargo de gobernadora por la provincia de Catamarca. Lo mismo va a ocurrir con la provincia de Córdoba, donde asume Ramón Mestre la intendencia, y lo mismo en la ciudad de Parana, que va a asumir Blanco Zuna la intendencia, entonces por lo tanto renuncian a su banca de senador. Veíamos en la imagen a Beatriz Rosqués de Alperovic, nueva presidenta provisional del Senado Nacional. En el día de hoy, cuando juren, después de jurar los senadores nacionales, se van a elegir las autoridades como autoridad central. Principal la designación, la votación que va a ser en el día de hoy, de Beatriz Rosqués de Alperovic como nueva presidenta provisional del Senado Nacional. Va a estar ocupando uno de los lugares, uno de los cargos más importantes que tiene la institución en la República Argentina. Hablamos de la línea sucesoria presidencial. Segunda de la línea sucesoria. Vendría a ser la tercera, la presidenta de la Nación, está el vicepresidente, Amado Boudou, posteriormente el presidente provisional del Senado, va a ser Beatriz Rosqués de Alperovic, y posteriormente viene el presidente de la Cámara de Diputados, que todo está indicando, y veíamos en imagen, la próxima semana va a ser consagrado el actual ministro de Agricultura, Julián Domínguez, como nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Eduardo Fellner está jurando el 10 de diciembre como nuevo gobernador de la provincia de Jujuy. Planteos que van definiendo el Frente para la Victoria, pero también planteos que va definiendo la oposición. ¿Por qué? Porque ayer también por la noche el radicalismo definió su nueva autoridad, o sus nuevas autoridades a nivel institucional en el Senado. Luis Neidlnov va a ser el nuevo presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Gerardo Morales, que da un paso al costado, pero va a pasar a ser un nuevo vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores. Es decir, que se va conformando el nuevo abanico a partir de la realidad política que marcó las elecciones del pasado 23 de octubre, y que van a asumir ya los cargos a partir de la Jura de hoy, asumen los cargos a partir del próximo 10 de diciembre. Ceremonia prevista para las 11 de la mañana. Ceremonia prevista para las 11, se espera la finalización aproximadamente a la 1 de la tarde, los 24 senadores más los 3 senadores que decíamos anteriormente, y que además lo que va a mostrar es que hay la presencia del día de hoy, no solo de los nuevos senadores, sino también va a haber presencia de gobernadores, porque hay en algunos casos, por ejemplo Misiones, por ejemplo la provincia de La Rioja, quienes asumen la banca de senadoras nacionales son actualmente las vicegobernadoras y por lo tanto también van a estar los gobernadores presentes en el Congreso de la Nación.